Buenos días, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Hoy es domingo primero de septiembre. Ha terminado el mes de agosto. Iniciamos el noveno mes. Y como siempre, Domingo Sin Estrés lleva un tema de interés y de reflexión para todos, para todas. He escogido el tema de esta ocasión para hablar de algo que es muy común en la familia, en la sociedad, en la escuela y que puede marcar positiva o negativamente la vida inicial de los niños, de las niñas, de los preadolescentes. Y luego en la adolescencia y la adultez. Hablaré de dos entidades, de la sociología y de la psicología, que tienen un gran impacto en la vida, sobre todo de los menores y los vulnerables. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Brick. Ella es mortgage banker. Es una experta en el área de las hipotecas. Puede acompañarle para su préstamo hipotecario de primera vez o que usted quiera renegociarlo. Llámela al 718-34408-19. Francia es mortgage banker en cualquier estado de Estados Unidos. Miren, voy a mencionar a dos autores. Robert Merton, un sociólogo funcionalista de primer tercio del siglo XIX, mediado del siglo XIX, dentro de la llamada sociología funcionalista, que luego siguieron otros llamados como Talco Parsons, etc. Tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la teoría social e incluso política. Y el otro que voy a mencionar es un psicólogo de Princeton, brillante, creador de modelos y de teorías psicológicas muy, muy, muy bien valoradas y que han servido para estudios de otros niveles. Hablo de Martin Seliman. Merton recogió una vieja concesión, tanto del mundo griego como del mundo asiático, sobre todo el Egipto, el mundo africano, por ahí Egipto y Asia. Y se había heredado lo que se dominaba, fue muy fuerte en Grecia, la profecía autocumplida, primero en la mitología y después pasó a través de los años a la teoría social. ¿Qué es la profecía autocumplida? Mucho, presten atención porque lo que voy a decir lo voy a decir en diez minutos. La profecía autocumplida es una predicción, como su nombre lo indica. Es anticipar un suceso o acontecimiento que va a ocurrir y al final ocurre. Dicho de otra manera, si usted empieza a decir que el negocio de fulano, que es un negocio de la financiera, por ejemplo, va a quebrar, va a quebrar, va a quebrar, va a quebrar y hay mucha gente que tiene dinero invertido allí, lo más probable es que la gente corra a buscar su dinero y el banco termine quebrando o la entidad financiera. Eso se aplica a muchos aspectos de la vida. Ahora, ¿dónde es más demoledor? En la infancia. ¿Cómo actúa en la infancia la profecía autocumplida? Ese niño no aprende, esa niña no sabe, ese niño no se fuerza, ese niño no va a llegar a ninguna parte, ese niño no se va a graduar, esa niña no se va a graduar. Ese niño es bruto, esa niña es bruta. En esos años tan críticos y tan claves de la vida, el niño lo internaliza, la niña lo entra en su interior y lo fija en su memoria. Al fijarlo en su memoria, permanentemente, esa voz, que casi siempre es jerárquica, porque es un padre, es una madre, es un tío, o es un adulto, o es un profesor. Un caso que yo conocí de un amigo que me dijo, mire, la profesora le dijo a mi niño que tanto que se esfuerzan con él y no va para parte. Eso me lo dijo un amigo que es policía, yo le dije, sáquelo de una vez de esa escuela y póngalo en otra escuela inmediatamente. Ese niño, es como si le clavaran en su psiqui, en su cerebro, que él no va para ningún lado, que ella no va para parte. Y al final, eso tiene una fuerza, no es que siempre ocurre 100%, porque hay personas que forjan un carácter muy duro, muy fuerte, y pueden sobreponerse, no solo a ese, sino a cualquier intento de negatividad sobre su proyecto de vida. Ahora, hay personas que tienden y que lo que necesita mejor es soliviantarse, apoyarse. Entonces, en ese tipo de persona escala profundamente y al final termina convirtiéndose esa profecía en una realidad. por eso a los niños hay que estimularlo. Recuerdo como hoy, la vez que yo estaba en el segundo de primaria, mi mamá me ama, mi papá me ama, etc. Y recuerdo que el profesor le hizo un ditado cortito, mi mamá es buena, mi papá me ama, algo así. Y eran dos párrafos, bien cortitos. No sé si fue segundo, tercero, no recuerdo. El caso es que ese profesor cuyo nombre es Narciso, cuando yo lo hice con mi letra bien dibujada, me dijo, pero qué bien quedó, pero qué bien lo hiciste, lo voy a pegar en la pizarra. Ese fue el estímulo más grande de la historia para una vida tan corta. Y yo empecé a leer y a seguir escribiendo. O sea, él tuvo un impacto tan positivo para que yo me estimulara a seguir escribiendo, que me marcó para siempre. el otro elemento, o sea, finalmente, si usted profetiza, predice que el niño o la niña no va a servir, lo más probable es que usted tenga un niño o una niña que termine mal, muy mal. El otro aspecto es la desesperanza aprendida. Esta es una concesión psicológica ya moderna, es de finales de los 60, principios de los 70 y ha sido remozada esta teoría. La desesperanza aprendida es que una persona, por ejemplo, que nace en la pobreza, que sigue en la pobreza, que no encuentre estímulo para salir de la pobreza, lo más probable es que sigue en la pobreza y que quien descienda de ella sigue en la pobreza. Es decir, está muy relacionado con la teoría anterior también, porque la persona concibe que no puede salir de ahí y entiende que ese es su destino. Es como una especie de profecía destinista, pero que el sujeto se crea. También, en términos más prácticos, le llaman síndrome de la rana hervida. Usted echa una rana en una cubeta de agua, le pone fuego por debajo, le va ativiando el agua, ativiando, ativiando y lo hace cada vez, cada vez, cada vez, como si fuera la teoría o el experimento de Pavlov con el perro y el hambre, etc. Pero usted sigue aumentándole la temperatura y llega un momento que la rana tolera casi ser hervida y lo tolera. Es decir, lo permite porque se va adaptando al aumento de una temperatura y con el tiempo ya forma parte de su hábitat y de su mundo circundante. Lo mismo pasa con la persona. Por eso la esclavitud duró también más tiempo, 10.000 años atrás. ¿Por qué? Bueno, porque al esclavo le hicieron creer, le impusieron, le hicieron autoconcebirse como una persona que había nacido para ser esclavo. Y esa teoría creció a taller, que nació para ser esclavo y va a ser esclavo y sus hijos van a ser esclavos. A menos que no sean manumitidos y que se les dé la libertad por una de esas privilegios que puede otorgar quien lo domina, quien lo esclaviza. Es la cosificación, cosificación. La gente es una cosa. Entonces, la desesperanza aprendida también se le llama indefensión porque es propio de la gente que tiene límites, capacidades cognitivas, frágiles y que no puede defenderse por sí, por sí solo, por sí solo. La desesperanza aprendida también, otro ejemplo práctico, antes usaban a los osos bailar en los circos. Lo veían, ¿y cómo baila un oso? Bueno, empezaban con una plataforma de metal, le ponían fuego abajo y música. El fuego iba al compás de la música, a medida que le aumentaban la música para que bailara, el oso empezaba a moverse porque le estaban quemando los pies. Entonces, le aumentaba la temperatura, le quemaba y el oso empezaba junto a la música. Llegó un momento que le ponía la música solo, ya no había que ponerle fuego y de una vez empezaba a bailar, a brincar. es la paradoja del oso bailador. No es que baila, es que lo hacen creer, entre comillas, bailar. pues es un modelo de desesperanza aprendida también. Finalmente, entonces, ¿qué es lo correcto? Estimular positivamente, no fingir, no mentir, no crear falsas expectativas, decir que es un supergenio, que eres lo mejor. No, tú puedes lograrlo. Si te faja, si lees, si estudias, si te disciplinas, tú tienes la misma potencialidad que tuvo Juan Pedro o Miguel, la que tengo yo, la que tuvo tu padre, tu madre o aquel, o aquel modelo. ¿Qué se llama? Arquetipo. Paradigma. El espejo en que nos vemos de los, de las personas que nos sirven de ejemplo. Entonces, para vencer tanto la autoprofecía cumplida como la desesperanza aprendida es hacerle consciente a la persona, sobre todo en la niñez, que puede lograr las cosas con trabajo, con esfuerzo, no que le va a caer del cielo. Gracias, Francia Avaluado, Francia Abrick, ella es Morgue Bank, que le llámela al 718-34408-19 para cualquier caso de hipoteca que usted requiera. Nos vemos mañana. Adiós mediante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!